Ya ha pasado mucho tiempo desde que llegué a esta casa A esta ciudad Y no tengo compañía, estoy solo Esta casa está muy vacía Que hasta me toque hacer dibujos Para poderme sentir En compañía, pero Pues no, no, no es suficiente No es suficiente Para de todo, no sé por qué tengo una cuna aquí Y mi cama rosita Pues nunca he cambiado las sábanas Las dejé por default Pero están bien bonitas Ah, caray Pero no sé por qué tengo una cuna A no seguir Uy, es verdad Que iban a abrir un centro de adopción Voy a ver si de pronto consigo compañía Porque estoy muy solo Pobre cosita fea Sí, 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 sí Voy a ir allá Voy a ir allá a ver si de pronto consigo a un niño Que me haga compañía Vamos, vamos Corre, corre, cóple Bueno, vamos allá Vale, aquí está mi vehículo Vámonos, vámonos Salid Vamos a la ciudad A ver si está abierto Por favor Porque ya es hora Ahora pico Y como que no hay nadie Es ahorita Ok ¿Regalos? Es verdad Que ya casi se acerca Navidad Y Santa Claus Santa Claus Ponte ropa Espérate, espérate Me estoy pasando Me estoy pasando Es aquí, aquí, aquí A ver, vamos a ver Ojalá hayan niños Para mí Ojalá haya comercio A ver, bebés o mascotas O sea, una mascota no me sentaría mal Pero un bebé como que es una mascota Así que pues vamos a darle un bebé A ver, vamos Buenas, buenas Vente para acá, niño Vente para acá Te voy a sacar Camocoso Cállate Quédate ahí Buenas ¿Puedo seguir? Buenas Sí, sí, por favor Venga Sí, vale, vale Eh, buenas tardes Buenas, buenas ¿Cómo se llama usted, señor? Eh, yo me llamo Kenai ¿Y usted? Yo me llamo Capley Eh, vengo aquí a buscar Si de pronto le queda un niño Para comprar Porque pues ando muy solo en mi casa Y necesito compañía Mmm, entiendo, entiendo Bueno Tenemos dos opciones ¿Hay dos niños? Sí, sí, sí Venga, venga Oh, pero muestras ¿Es esta? Ana No, 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 no No miras a mi compañera, por favor Es que no se le hablar mucho Es muy tímida Ah, vale, vale, vale ¿Cuáles son los niños? ¿Cuáles son los niños? Preséntame Vente, mira, mira Aquí, aquí tenemos a Cutecita ¿Vale? Es muy alegre esta niña Muy estudiosa Muy educada Ah, y un amor de persona, la verdad Oh ¿Y a él? Sí, sí, sí ¿Le gusta la vueltita? Sí ¿Le gusta la vueltita? ¿Y? ¿Vuelve? A ver Sí, bueno Y el de aquí al lado Y vuelve ¡Vente para acá, bocaso! ¿Qué, qué, qué? ¿Pero ese niño se salió en la cuna? Rabito Compórtate Compórtate Si no, nadie así te va a adoptar Ay Ay, Dios mío ¿Quién es este niño? Este es Rabito El niño más travieso Ok, ya lo hicieron Y sigue ¡Ah! ¡Me pegó el cuello! ¡Qué tío, loquito, es asqueroso! Bueno Sí, cuál decía llevarse Si se lleva al conejo Yo le pago Papi, papi, papi Hola, hola Oferta de dos por uno hay, ¿no? A ver Sí, 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 sí Manu Pues bueno, me llevo a los dos ¿Qué más da? Me da más compañía Me da más compañía Ya arma a los dos Vale, vale Me parece excelente Me parece excelente Adiós, Rabito Ya no te voy a llevar Adiós, Dios, chicos Que eroso Como dijiste Por favor Todavía recuerdo que te quedas en los pantalones ¿Eh? Así que no me digas nada Llévatelo lejos Llévatelo lejos Llévatelo lejos ¿Pero qué pasa? ¿A dónde tengo que firmar? Porque pues Tranquilo, tranquilo Yo te lo mando por email Tú tranquilo, tú tranquilo Tú ve para allá Tú ve para allá Que ahora funcionan las cosas así Ah, bueno Claro, claro La tecnología moderna Llévatelo Ok, entonces Me llevo a mis hijos Vengan, hijos Vámonos, vámonos Nos fuimos Pero Pero tú, Rabito Me estás apretando el cuello Por favor Llévatelo, papi No, papi No, papi Estoy emocionado Pero, pero Me estás ahogando ¿Qué estás ahogando? Me estás ahogando No, no Ay, casi me ahogas Cuerco Es la emoción Lo siento Ey, la vida es un riesgo, carnal Pues nos suban al vehículo ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo primero que quieren hacer, chicos? ¿Nací? ¡Come! Ven comer Sí, comida Hace hambre Hace hambre Hay unos cafecitos re buenos en este sitio Venga, vamos a comer ¡Jugar! ¡Jugar! Quiero jugar Pero ¡Vamos a comer primero! ¡Un parquecito! ¡Que vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Oh, Dios mío, estos niños! Véngase para acá Parquecito, parquecito ¡Bueno, jueguen, 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 jueguen! ¡Apí, espújame! ¡Empújame! No, no puedo, no puedo No puedo Me siento nomás ¡No puedo, no puedo, no puedo empujar! ¡Ah! ¡No! ¡Apí, espérense! ¡Ay, vago! ¡Ay! A ver, pases en esto Pases en ese parkour Como mascotas que son ¡Delen, delen, delen, delen! ¡Dando vuelta al palo! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Es divertido dar vueltas! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero niños! ¡Que te vas a marear! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Que te vas a marear! ¡Detente! Tengo ganas de humitar, papi ¡No! 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 ¡No vomitas aquí! ¡No vomitas aquí! ¡No vomitas aquí! ¡Vomita acá! ¡Vomita acá! ¡Vomita ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vomita! Vale, vale, ya, ya, ya se vomita ¿Estás bien? ¡Ay, ya estoy bien! ¿Estás bien? ¡Estás bueno, estoy bien! Vale, ahora sí ya podemos ir a comer ¿Qué te metes un hambre? Bueno, bueno, sí, ya tengo hambre ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Síganme! Aquí está el sitio para comer muy bueno Bueno, bueno, entre comillas Porque es puro café ¡Pura cafeína le voy a dar! ¡Ah, pero ustedes no pueden comer cafeína! ¡Echos son restaurantes de café con oro, ¿cierto? ¡De eso es elegante! Ustedes no pueden tomar cafeína Porque se van a alterar Y se van a volver loquísimos ¿Cómo que no? Yo ya tengo mis siete añitos Voy a tomar café O sea, no me hicieron experto para tener hijos Así que vamos a tomar Dos mil años más tarde ¡Papi, ¿a dónde vamos? ¡A mí, a dónde vamos a dormir! ¡A dónde vamos, papi, papi, papi! ¡Tranquilícenos! 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 ¡A dónde vamos! ¡A dónde vamos! ¡A dónde vamos! ¡Ya no hablen! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya no hablen, sucio! ¡Le voy a enseñar mi humilde hogar! ¡Uy, a ver cuál es tu hogar! ¡Tu masión lujosa con tres damorginis y un yate! ¡Le voy a enseñar mi segundo hogar! ¡El primero no! ¡Porque el primero nada más está a gusto para mí! ¡Y nuestro papá es millonario! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aquí vivo yo, venga! ¡Venga, venga, venga, chicos! ¡Aca! ¡Venga, bajen! ¡Y aquí está! ¡Yo iba bajo un puente! ¡Espera! ¿Qué? ¡Y la mansión! ¡Y el yate! ¡Y el amor de Dios! ¡Pero esta es la gran mansión! ¡Entre, ni verás! ¡Miren, miren qué bonito es! ¡Miren, es hermoso! ¡Es magistral este lugar! ¡Esta es pura tierra! ¡Esta es todo vacío! ¡Pero, pero cómo es pura tierra! ¡Miren, miren, miren qué magistral! ¡Hay brillitos ahí! ¡¿Quién es esta Nixie?! ¡Ah, esa es una compañera de clase! ¿Y qué hace viviendo en tu otra casa? ¡Eh, no! ¡Viene de visita nada más para limpiar y cosas así! ¡Una compañera de clase, ¿no? ¡Esta sirvienta! ¡Bueno, sí! Pues esto aquí lo llamo la pista de baile No sé cómo bailar ¡Pero, y la cama! ¡La cocina! ¡El comedor! ¡El baño! ¡La cama! ¡La cama es el suelo! ¡El baño, pues lo pueden hacer aquí al lado del arbolito! ¡Cocina, pues hay que pedir a domicilio! ¡Y no hay más! ¡Bueno, quiero otro papi! ¡Voy a buscar otro papi! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Yo pagué mucho por ustedes! ¡Vengan pa' acá! ¡Vengan pa' acá! ¡No siquiera pagaste, nos adoptaste, es mentiroso! ¡Venga pa' acá, venga pa' acá! ¡Los voy a llevar a un sitio que solamente es exclusivo para ustedes! ¡Está muy guapo! ¡Ay, a ver! ¡Venga, pero súbete, súbete a mi cuello! ¡Subo, subo! ¡Pero, pero! ¡Ah, que se está ahogando a tu hermana! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Que lo está ahogando! ¡A ver, hámanos en el vehículo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es que patino pesta! ¡Pero, pero pesta! ¡Aquí huele horrible! ¿Qué, qué, qué, qué se hizo ya los pantalones? ¡Ambos se hicieron! ¡Uki, lo siento! ¡Fuimos ambos! ¡Bueno, no importa! Esa familia es otaku ¡No nos luchamos! ¡Vamos! ¡Visto, vámonos! ¡Vamos, vamos! Es un lugar muy guapo Me dijeron de que lo iban a abrir Apenas no he visto Pero venga, vamos a verlo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, está muy guapo! ¡A ver! ¡Miren! ¡Oh! Aquí pueden aprender el abisidario Y hay un pastel ¡Qué guapo! ¡Mira, pati! ¡Me está comiendo un pajalo! ¡Pero pati! ¡El pájaro me está comiendo! ¡Qué no es un pájaro! ¡Se dice pájaro! No, es pájalo No, es un pájaro Mira, pájaro Pájalo, no Pájaro ¡Pájalo! 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 Bueno, pájaro, pues Es un pájalo ¡Pájalo, pájalo! Es un pájalo Vale, miren, miren Qué guapo está esto ¡No toquen nada! ¡No toquen nada, por favor! ¡Mira, pati! ¡Pero qué ha dicho! ¡Que no toquen nada! ¡Ah, me lleva! ¡No toquen nada! ¡No toquen a veces los enoja, Eda! ¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdóname, perdóname! ¡Ay, está bien! ¡Papi! ¡Estas aguas termales están muy buenas! ¡No vengan a café! ¡¿Cuál es esa va a ser más?! ¡Bájate de ahí, Radito! ¡Qué lindito! ¡Bájate de ahí, Radito! ¡Que se va a enojar! ¡Se va a enojar! ¡Me quedo! ¡Ay, perdón! ¡Yo me quedo aquí! ¡Yo me quedo aquí! ¡Perdón, Eda! Es que son unos niños adoptados Recién los adopté Y son muy traviesos ¿Qué? ¡Señorita, me da su número! ¡Usted es muy bonito! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Estoy ya me voy con la señorita! ¡Estoy ya me lo llevo con la señorita! Eh, eh, bueno ¡Comparte a ese niño! ¡Que los robo! Pero, no se ruin las cosas ¡Ay, Eda! ¡Dios! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ya para la casa! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ya no vamos para la casa! ¡Ya no vamos para la casa! ¡Aparte huelen mucho otaku! ¡Y! ¡Ah, qué bonito, trunaku! ¡Oh, qué bonito, gato! ¡Qué bonito! ¡Pero no! ¡Nos vamos ya para la casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Api, me cogí una banana! ¡Una banana! ¡Hijas de agarrar los bananas! ¡Vámonos ya! ¡Banana! ¡Súas en el vehículo! ¡Súas en el vehículo! ¡Vámonos para la casa! ¡Banana! ¡Banana! ¡Pero este niño! ¡Ay, no! ¡Ahora me bajo! ¡Pero! ¡Ahora me subo! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Ahora me bajo! ¡Banana! ¡Banana! ¡Me fijo y subí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entre todas las cosas Tuve que adoptar un niño? ¡Me hubiera adoptado la mascota! A pesar de que era un niño E iba a ser una mascota Bueno, vámonos para acá ¡Una banana! ¡Banana con monitas! Aquí tenemos que nadar ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡No! ¡No! ¡Que se me ahogan! ¡Que se me ahogan las niñas! ¡No! ¡No! ¡Se me ahogan los niños! ¡Se me ahogan! ¿Dónde está el otro? ¡Venga! ¡Venga! ¡Se paga! ¡Oh! 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 Ya llegamos a casita ¡Métas en ya! ¡A ver! ¡Ahora sí, niños! ¡Se portaron muy mal! ¡Bájense los pantalones ¡Que le voy a dar correa! ¡No! ¡Quiero jugar con mi banana! ¡Banana! 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 ¿Eh? ¡Hay alguien en casa! ¡Buenas! ¡Paso! ¡Con permiso! ¡Ya arreglamos luego! ¡Eh! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Puedes seguir! ¡Eh! ¡Oh! ¡Kenai! ¡Buenas! ¡No! 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 En este traje no soy Kenai ¡Soy el detective Kenai! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó detective Kenai? Bueno, he visto y he escuchado de muchos vecinos por aquí de la zona de que anda maltratando aquí a sus hijos ¡No! Pero si no lo he maltratado ¡Cierto niño! ¡Cierto que no lo he maltratado! ¡Le di una banana robada! ¡No nos ha dañado! ¡Me estaba cortando a mí! ¿Qué? ¡Y no nos ha dañado! ¡Banana! ¡Banana! ¡Esto no puede ser! ¡No digan nada! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Y nos iba a pegar con un cinturón con clavos! ¡Qué chica! ¡En serio! ¡No digas nada! ¡Agarra! ¡Le quiere pegar a los hijos! ¡Les grita por la calle! ¡Le deja robarse bananas calas! ¡Y esto va a ganar cute en el río! ¡No! ¡No! ¡No mentira! ¡No ha hecho eso! ¡Niños! ¡Niños! ¡Vénganse conmigo! ¡Ya voy a llamar a la patruña! ¡No! ¡Por favor! ¡Que dejen conmigo! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No!